Nada me queda de ese cariño del que me diste poquito, poquito Yo supe que todo lo había perdido cuando al marcharte dejaste un hechizo Todo por culpa de tu mirada que me robó la paz y mi alma Y ahora no tengo ni otro remedio que intentar encontrarte en mis sueños Y arrepentido voy por el mundo con un dolor muy fuerte y profundo Porque no hay nadie en este mundo que pueda darme lo que yo busco Y ahora me siento tan destrozado porque te vas sin haberme amado Todo por esos ojos tan lindos y tu boquita de besos robados Arrepentido no se ni que hacer Todo por culpa de tu forma de ser Porque el hechizo has dejado en mi alma Luego te fuiste y me robaste la calma Nada me queda de ese cariño Yo supe que todo lo había perdido cuando al marcharte dejaste un hechizo Todo por culpa de tu mirada que me robó la paz y mi alma Ahora no tengo ni otro remedio que intentar encontrarte en mis sueños Y arrepentido voy por el mundo con un dolor tan fuerte y profundo Porque no hay nadie en este mundo que pueda darme lo que yo busco Arrepentido, arrepentido ya no se ni que hacer Todo por culpa de tu forma de ser Un hechizo, arrepentido ya no se ni que hacer Un hechizo has dejado en mi alma Luego te fuiste y me robaste la calma ¿Entonces qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ¿Por qué? Porque no es mi onda, ¿no entiendes? Siempre me haces lo mismo ¿Y por qué andas conmigo? Por idiota Pues lárgate Sí, ya me voy Pues lárgate ya Ya, lárgate K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Gracias por ver el video.